Se viene la segunda participante de esta noche en su tema definitorio. Después va a tener que elegir con qué tema se queda. Mariano Rodríguez se quedó con el tema 2, la pegó. Hizo 74 puntos y la sorpresa es que es un puntaje muy bajo para lo que veníamos haciendo. Pero aparentemente en esta instancia los puntajes van a ser bastante, bastante menores a los que venían anteriormente. A los 90, a los 100, 74. Mariano Rodríguez es uno de los mejores cantantes. Vamos a ver, va a cantar el segundo tema Agustina Sol Pereira y después va a elegir cuál de los dos temas cree ella que es el mejor que ha hecho. Señores, canta Agustina, ¡vamos! Muchos nervios, 74 Mariano, que venía siendo 90 y 100. O sea, se achicaron los márgenes acá. Vamos a ver después qué elige ella. El primero y el segundo tema, atención. Salí a hacer un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Salí a hacer un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Te creí, hermoso, huipi, le llevabas llorona que la Virgen te creí. Ay, de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Ay, de mí, llorona, 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 No sabe lo que es martirio Tápame con tu reboso Llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso Llorona porque me muero de frío Señores, la rompe cantando Agustina Sol Pereira Mucho aplauso, vamos a ver Bueno, va a tener que decidir ella 74, acá Para el amigo Mariano Rodríguez Que está en el podio Uno va a pasar esta noche A las finales, tres van a seguir defendiendo el podio En los días sucesivos hasta el jueves Así que bueno, vamos a ver Le voy a preguntar al chaqueño Si la votó o no la votó ¿Por qué? Casi de entrada la voté Ah, sí Me gustó la interpretación tremenda La afinación Más allá de que ese tema me gusta Sinceramente Completa Completa y el final, los agudos, tremendo Me gustó mucho Muchísimas gracias Qué grande, bueno A ver Crash, ¿la votaste o no la votaste? ¿Qué onda? Sí, te voté Siento que todo esto que pasó en la primera canción Lo supiste canalizar ahora Casi me convierto en una llorona Sos increíble Ahora sacaste lo que sos Eso que nos tiene a todos así En tensión toda la canción Así que te felicito Yo te voté Definitivamente Ahora sí Muchísimas gracias Sin hablar de la canción anterior Vamos a ver A preguntarle a Anto ¿Cómo la viste? ¿Votaste o no votaste? Te voté Y realmente me movilizaste un montón Tenés algo adentro que es explosivo Cuando lográs conectar con eso Ojalá conectes siempre Porque tenés algo adentro Que traspasás Yo no sé si Usaría tanto el recurso O no lo agotaría El recurso de A veces cantar tan española Es algo a mí Puntual que me sucede Realmente me encantás Y te felicito Por lo que hiciste hoy Sos grandiosa Muchísimas gracias Bueno Agustina Podés elegir a un miembro del jurado Estos 100 Valiosísimos Importantísimos Miembros del jurado Para que te haga una devolución Y te diga si te votó o no te votó Ok Me la juego No sé si me votó o no Pero me gustaría saber la Se me fue la palabra La devolución Sí la devolución De Alejandro Paquer A ver Ale Paquer Agus Buenas noches ¿Cómo estás? ¿La votó o no la votó? La voté La votó Vamos Te voté Agus Claro que te voté Nos tuviste acostumbrados A una alta calidad de entrega En cada gala Entonces Vocalmente Increíble Maravilloso Lo que has hecho Vocalmente Es increíble Te quedó Como un guante Esa canción Y se agradece La entrega siempre Tu verdad Por sobre todas las cosas Gracias Muchísimas gracias Gracias Gracias